Entonces, el aplauso es para Mr. Hansi, aquí, en TNF. Oye, este es Mr. Hansi, recordándote que la vida sola es una. Te deseo mucha prosperidad, salud y fortuna. Que todos tus sueños se te cumplan y si te lo propones, te deja hasta la vida. ¡Ok! La vida es una inseguridad de prisa. Suelta la tristeza de una sonrisa. No hay más dolor, brinca en el mundo. Brinca, brinca hasta que salga el sol. This is the welcome, the welcome party. This is the welcome, the welcome party. Move to party, move to party. This is the welcome, the welcome party, party. Empiezo el party, mood y motion. Bien arrebatado, viendo distorcio. We might guys hasta promotion. Luce su versión y cae en slow motion. ¿Dónde está que no te veo? ¿Dónde está sube, me alegro y brinca? Dale, brinca, que crea. La vida es una inseguridad de prisa. Suelta la tristeza de una sonrisa. No hay más dolor, brinca en el amor. Brinca, brinca hasta que salga el sol. This is the welcome, the welcome party. This is the welcome, the welcome party. Move to party, move to party. This is the welcome, the welcome party, party. Contrato millonario Win, you, era entertainment I don't spend my money, baby Now they do my payment So where you gonna fly? Italia, Francia, ¿tu me entiendes? Suiza, España, Rusia Baby, just tell me Que nos vamos de París No, 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 no Si, que nos vamos de París Rumble, rumble, verá White Cup This is the White Company This is the welcome, the welcome party. This is the welcome, the welcome party. Move to your party, move to your party. This is the welcome, the welcome party, party. El lunes de fiesta, el martes de fiesta, el miércoles de fiesta, el juez de fiesta. El sábado de fiesta y el domingo de fiesta. This is the welcome, the welcome party. This is the welcome, the welcome party. Move to your party, move to your party. This is the welcome, the welcome party, party. Enreda esa vaina que la que nosotros sí somos del caribbean, oíste. Tenemos que extra de esto en la sangre. Ok, tú lo sabes. Suiza presente, Italia presente, España presente, Francia presente, Alemania presente, Dominicana presente, Cuba presente, toda la gente.